Padre, te pido por mis hijos, Padre, creamos por mis padres, Padre, creamos por mis hermanos, Padre, creamos, 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 para que mi familia se entregue a tu presencia y así pueda tener vida, y vida en abundancia. Y como eres de mi Cristo, por el pecado de Él. Y como eres de mi Cristo, por el pecado de Él. Y como eres de mi Cristo, por el pecado de Él. Levanta tus manos y el rey, a Él se hará gloria, a Él se hará gloria, a Él se hará gloria, por el pecado de Él. ¡Gracias! Oh, Señor, a Él se hará gloria, 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 Ahora le parecís y en el Shabbat Solo a tu Shabbat Y en el Shabbat Gloria Y en el Shabbat Y en el Shabbat Y en el Shabbat Gloria 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ahora ahora ah 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 bueno bueno las 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 a sus ¿Fuera? 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 ¿Qué es lo Espíritu de Dios ahora? ¿Fuera? ¿Qué es lo Espíritu de Dios ahora? Quítate tu palabra ahora en el nombre de Jesús Quítate tu palabra ahora en el nombre de Jesús Fuera, 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 fuera de la vida, fuera de la mente, fuera de los corazones ¿Fuera? ¡Fuera, mi amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya!